Hola amigos de Tropicana, estamos aquí con una mujer icónica de la televisión, con Erika Zapata, directamente del departamento de Antioquia. Entre todos los mensajes que recibes constantemente, ¿no te han llegado de pronto algunas propuestas románticas o algunas propuestas indecentes dirigidas a Erika Zapata? Yo creo que sí, a uno se le mandan por ahí mensajes en Instagram y en redes, lo que pasa es que yo ignoro eso, porque por estar concentrada en el trabajo y todo eso, quién sabe, de todas maneras, el día de mañana hay que uno encuentre un muchacho por allá bien bacano y te dé una oportunidad, pero hasta el momento no me da oportunidad con nadie, pero sí, claro, ya eso te abre la oportunidad, que mucha gente se te acerca. Tú has puesto la vara muy alta, como lo has enfatizado varias veces, no te conformas con el producto nacional. Ah, que no me gustan los días aquí. Yo soy exigente porque a mí me exigieron mucho, esto yo también le exigo. ¿Cómo se puede conquistar a Erika Zapata? Ese trabajo es muy duro, es que ese trabajo es muy duro. Hasta el momento no digo a lo gracias que no, pero no es eso, lo primero es que sea una persona que no venga aquí a decir a mí, o sea, por el interés, ¿sí me entiendes? Como que me diga cosas como referentes al reconocimiento, como referentes a eso, como referentes a mi sueldo, o sea, me ha pasado, o sea, me ha pasado muchachos que se quieren acercar a mí y es por otras causas. Y la verdad, me gustan mismas personas que están dentro del mismo, o sea, otros periodistas. Hablando de periodistas, sí te pongo a elegir. ¿Juan Diego Elvira o Vicky Ávila? Juan Diego Elvira. Total. Total, me cae bien, es una buena persona, es inteligentísimo, lo admiro. Me gusta mucho Juan Diego Elvira. Es tan de moda las modelos, las famosas que suben constantemente fotos en bikini y generan un gran rating en esas fotos. ¿Tú qué piensas de eso? Bueno, en mi caso, pues yo respeto a las personas las diferentes formas que tienen para hacerse virales, para hacerse conocer. En mi caso lo hago de una manera muy sana. Eso es respetable por parte de ellas, pues yo no lo haría en mi caso. Es que mi personalidad es totalmente diferente a lo que la gente muchas veces está acostumbrado a ver, por ejemplo, en una mujer. Yo no soy muy vanidosa, me preocupa más es como alimentar los conocimientos, los logros profesionales, creo que eso me hace ver más bonita que arreglarme mucho o ponerme un bikini. Creo que soy más cotizada si tengo más logros profesionales, más logros personales que logros físicos. Entonces Erika Zapata nunca se abriría un OnlyFans. Ay no, no, de ninguna manera. No, qué risa, no, no. ¿Cómo quieres recordar? O sea, después de que pase todo este proceso, que pasen los años, ¿cómo quiere Erika Zapata que la recuerde? Yo creo que me recuerden con una persona que le llegó a la gente, que era de la gente, que era cercana, pero que también les decía información con veracidad, que lo respetaba y que era cercana. Yo creo que eso es lo más importante, que me vean igual. A mí no me parece que parecerse a la gente rebajarse, que es lo que mucha gente dice. Ay no, es que esa periodista, qué ordinaria, ¿cómo así? Es que la señora campesina que no estudió tiene palabras valiosas, tiene conocimientos valiosos, esa señora tiene cosas que aportar. Yo puedo hablar como esa señora y eso no está mal. Así terminamos la entrevista con Erika Zapata. En definitiva, gracias Erika por transmitirnos todo lo que nos transmites día a día en el noticiero y en tus redes como persona. Gracias por estar. No, a ustedes y a los periodistas y también a la gente general. Esto no es solamente un mensaje para los periodistas. En todas las profesiones uno tiene que luchar por marcar la diferencia. Cuando uno marca la diferencia, pasan cosas diferentes y todo se puede lograr desde que usted sea una buena persona, sea una persona disciplinada y actúe bien. Gracias.